Declarar fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva formulado por la Segunda Fiscalía Suprema y tal prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el imputado José Pedro Castillo Terrones. ¡El pueblo de Repubria! ¡Dila! ¡Escucha! ¡El pueblo de Repubria! ¡Dila! El día, lamentablemente, ha planteado un caso en que hay una distorsión total de los hechos. ¡Dila! ¡Gran, martes! ¡Gran, martes! ¡Gran, martes! ¡Dila! ¡Gran, martes! ¡Gran, martes! Que reafirmo mi compromiso de trabajar por la seguridad de todo el país. Ni la violencia ni el radicalismo acabarán con un gobierno legal y legítimo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!